¿Cómo están seguidores de Jugo y se mueve? En este momento nos encontramos con el secretario general de ATE, Carlos Zajama, porque se está llevando a cabo una reunión muy importante con autoridades también a nivel nacional sobre el convenio colectivo. Carlos, bienvenido a Jugo y se mueve. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es una jornada muy importante para nosotros. Desde ATE venimos nosotros viendo la situación de la creación de los convenios colectivos de trabajo. Nosotros ya tuvimos reunión previo con el gobierno donde hemos podido solicitar y ver la situación por ahí. A ver, teniendo convenios colectivos nosotros podemos discutir realmente lo que son las paritarias, no recibir imposición, pero también ver la situación de muchos trabajadores, cuánto puede, qué gana cada trabajador. Entonces esa es la situación de que por ahí provincias que tienen los convenios colectivos de trabajo han podido cerrar paritarias bien y poder estar, digamos, trabajando bien. Nosotros acá en Jugo y hasta el momento hemos tenido imposición salarial, por eso acá se encuentra el secretario general de los convenios colectivos de trabajo de ATE Nación, con un equipo que ha venido, bueno, a explicar a los secretarios generales de cada seccional cómo se va a trabajar y el inicio de empezar. Sabemos que va a llevar tiempo porque esto tiene que ir a la Cámara de Diputados, todo, pero bueno, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer nosotros para que en Jugo y por primera vez podamos lograr, al menos en estos sindicatos, poder crear un convenio colectivo de trabajo y podamos avanzar. ¿Esto qué le significaría al empleado? No, la empleado es una tranquilidad que realmente se va a discutir su salario, cómo tiene que ser, cómo tiene que ganar, no tan solo que el gobierno te imponga, como vosotros lo recargas, se van a poder discutir también muchas cosas que están dentro de las leyes de trabajo, la ropa, todo, pero más prioridad que el tema de los aumentos salariales, es decir, eso para nosotros es muy importante, queríamos lograr, a ver si se puede este año, pero sabemos que el otro año va a ser político también, pero vamos a hacer todas las presentaciones que tengamos que hacer, por eso el equipo de Atenación ha hecho convenios nacionales en otras provincias, donde ha resultado, bueno, hoy vamos a dejar nosotros acá y vamos a dejar también a la Secretaría de Trabajo en la presentación, donde vamos a dejar convenios que Aten ha hecho en otras provincias, para que también los analicen, vean, y bueno, hay momentos de acá, podamos sentarnos y poder lograr, porque esto va a llevar un tiempo y vamos a poder ver si desde antes podemos hacer arrojar que por primera vez la provincia de Jujuy tenga los convenios colectivos. Muchas gracias. No, gracias.